Por favor, lárgueme a gente, no me hagas pasar vergüenza, yo soy un hombre decente, te lo puedo garantir. He tenido un mal momento al coparme a esa malvara, mas no pienso hacerle nada para que ya sea muerto para mí. Un tropezón cualquiera da en la vida y el corazón aprende así a vivir. De entre su barro la saqué un día y con amor la quise hasta mi altar, pero bien dicen que la cabra el monte tira y una vez más razón tuvo al referar. Fui un gran otario para esos vivos, sobre estos iguales de cabaret y un gran otario porque la quise como estos nunca podrán querer. Lléveme no más a gente, es mejor que no me largue, no quiera Dios que me amargue recordando su traición y olvidándome de todo. A mi corazón me entregue y al volverla a verme ciegue y hay nomás, lléveme, será mejor. Un tropezón cualquiera da en la vida y el corazón aprende así a vivir. De entre su barro la saqué un día y con amor la quise hasta mi altar, pero bien dicen que la cabra el monte tira y una vez más razón tuvo al referar. Fui un gran otario para esos vivos, sobre estos iguales de cabaret y un gran otario sí porque la quise como ellos nunca podrán querer. Lléveme no más a gente, es mejor que no me largue, no quiera Dios que me amargue recordando su traición y olvidándome de todo. A mi corazón me entregue y al volverla a verme ciegue y hay nomás, lléveme, será mejor.